La mesa de la Unidad Democrática inició la verificación de las personas que colaboraron en anteriores procesos y que podrían fungir como testigos en los comicios del 6 de diciembre. Estos ciudadanos son los encargados de velar por la transparencia de las legislativas e impedir que se registren irregularidades tales como la usurpación de identidad, el voto duplicado y retrasos en la instalación de mesas. El coordinador nacional del equipo electoral de la coalición, Vicente Bello, informó que una vez esté lista la estructura de los testigos, comenzará el adiestramiento de los voluntarios. Adelantó que habrá testigos en los edificios de la Gran Misión Vivienda, refugios e instituciones vinculadas al oficialismo. Apuntó que elaborarán un plan de precaución para que sus equipos no sean agredidos por colectivos oficialistas, tal y como ha ocurrido en procesos anteriores. En total, la oposición venezolana requiere al menos 230.000 personas distribuidas en las 46.500 mesas que dispondrá el Consejo Nacional Electoral. Cada individuo tendrá un rol durante la jornada. Unos serán coordinadores de centros, otros se encargarán de la logística de alimentación e hidratación de los miembros de mesa, mientras que un grupo recibirá las actas de escrutinio e informará al centro de cómputos. En cada mesa habrá un testigo principal y dos suplentes, acreditados por cada agrupación política, que se medirá en la contienda.